El viernes llegaron las boletas electorales que se dan utilizadas en la contienda del próximo 6 de junio. Estuvimos en la misa a San Isidro de Larrador, patrón de los campesinos, esto en parcelas de Ururuta, Michoacán. Víctor Vázquez, candidato del Pío Terre de la Presencia Municipal, visitó la colonia Melchor Ocampo de nuestra cabecera municipal. Ayer inició el novenario al señor de la salud, correspondió a Taxi, Tarace, a Combes y Urbanos. Hoy con el primer novenario, estuvieron presentes gentes de la quemada y la quemadita en la parroquia del Cristo Milagroso. El día de ayer, Cristóbal Área Solís, candidato de Fuerza por México, visitó por Andiro. Estuvieron presentes el candidato a diputado federal, diputado estatal y la candidata a presidente municipal de Puro Andiro. ¿Qué tal? Gracias a la información, el día 17 de mayo, parte de los avances que tenemos en materia informativa. Bienvenida a la gente que nos sigue a través de YouTube, la voz y imagen de Puro Andiro y en Radio La Paísana. Vamos a iniciar la información, el pasado fin de semana llegaron las boletas, esas que serán utilizadas en el próximo 6 de junio para las votaciones, tanto para presidentes municipales, diputados locales, diputados federales y gobernadores de Estado de Michoacán, llegan los próximos días, digamos, que son boletas de tipo federal. Bueno, el procedimiento es recibirlas, resguardarlas en bodega e inmediatamente sellarlas, es decir, contar cuántas boletas recibimos y si hacía algún faltante, reportarlo inmediatamente a oficinas centrales para que nos repongan la cantidad de boletas que hicieron falta. Nos envían una cantidad extra en cada uno de los municipios, alrededor de 5, en algunos casos 6, 7, dependiendo. Estas se cancelan y se resguardan en bodega, como se hizo el día que terminamos de agrupar las boletas e integrar en cada paquete electoral la cantidad que requiere cada una de las casillas. Esta actividad, como ya lo he mencionado en ocasiones anteriores, es exclusivamente de los consejeros y las consejeras electorales. Nos apoya el personal de la vocabulario de organización electoral, pero es responsabilidad de los consejeros. La bodega permanece cerrada, ya bajo sellada, exactamente, ahí están los sellos donde están firmados por los consejeros y los representantes de los partidos que estuvieron en ese momento. Recordarás que también arribó a esta oficina elementos de la Sedena, cuya misión es precisamente resguardar estas boletas. ¿En el final de cuentas cuántas boletas llegaron? ¿Se tiene el número exacto? Entonces, 350 mil aproximadamente, son las que manda el secretario del Consejo, suficientes para cubrir el padrón en la lista nominal que tenemos en este distrito. En cierto momento sigue el trabajo, vemos aquí el personal, tanto aquí lo que es la sala de sesiones como también en otras áreas del INE. Bueno, estamos sesionando en este momento de manera extraordinaria. Es una sesión que, entre otros puntos, tiene la entrega a los representantes de los partidos políticos de la lista nominal con fotografía. Esta lista es la que llevan sus representantes ante la mesa directiva de Casillas para verificar que la persona que va a votar sea la que está en el cuadernillo. Y entonces, tanto los funcionarios de la mesa directiva de Casillas y los representantes de los partidos políticos revisan que la persona que va a sufragar en ese momento esté en la lista. Y ese procedimiento es muy importante, ya que cada una de las listas nominales va para cada una de las casillas. Entonces, estas casillas, pues es prácticamente el pasaporte para ellas. En serio, comentamos otra reunión que está ahí en vivo en Canal 2, lo que vienen siendo las boletas electorales, la credencial de elector muy importante, no prestarla. Aquella gente, ¿ves que hemos visto que pide que la copia de su credencial de elector pueda ser utilizada una copia con fines de votaciones? Nunca, nunca, no se puede. Tiene que ser la original. La persona que no lleve su credencial físicamente, que no sea la propietaria de la credencial, no podrá votar. Para poder sufragar, es necesario llevar su credencial para votar. Original, no copia. Y tampoco pierde, hay personas como se han, lo hemos comentado, solicitando copia de la credencial de elector con algún fin, que no lo entiendo. Y las personas temen que ya no pueden votar, pueden votar. Teniendo su credencial de elector y estando en los listados nominales, no hay por qué, o sea, no habría razón por la cual no pudieran votar. En serio, si existe gente que no hubiera por ahí unas colonias de X partido, o quien sea, ofreciendo algunas despensas, materiales, todo esto, ¿esto se enmarca como un delito electoral? Señor, mira, si están coaccionando la votación o induciendo el sentido de su votación, este es un delito electoral, por supuesto, porque a cambio de una dádiva se les está indicando por quienes voten. Hay una situación ahí que no está correcta, la gente debe tener mucho criterio, si le están ofreciendo algo, alguna despensa, alguna, en fin, no, pero nunca condicionando su voto. Ellos tienen toda la libertad de sufragar por quienes, por la persona que les haya convencido en tal o cual elección. Pues adelante, esta elección no tiene sentido si no hay votación. Todo el mundo a votar y vayan pensando bien sus votos. Pon tu salud en nuestras manos. En Hospital Toro Médica contamos con los mejores especialistas y urgencias las 24 horas, los 365 días del año. Contamos con tecnología de punta en rayos X digitalizados, tomografía, ultrasonido 4D, arco en C, laboratorio clínico y de patología, quirófanos totalmente equipados. Área de cuidados intensivos. Contamos con ambulancia para traslado a las 24 horas, áreas verdes para recuperación del paciente, habitaciones amplias y con todos los servicios para el paciente. Pero sobre todo, la mejor atención médica y de enfermería, sala de espera amplia y confortable, cafetería económica para los familiares y público en general. Torre Médica Hospital Pugándiro. Mejoramos y nos esforzamos por lo más importante para usted y su familia, su salud, el mejor servicio, los mejores especialistas y a usted no le cuesta más. Torre Médica Hospital Pugándiro. Matarino. Bien, pues ahí la información parte del licenciado Victor Rodríguez, hoy también se integró a lista nominal a los representantes de los partidos políticos acreditados ante el INE. Continuando con la información, pasado día de semana fue el día de San Eslo de Labrador, tuvimos imágenes de Carano, pero también tuvimos la oportunidad, acudimos a terrenos de Loruta, allí estuvimos en Loruta, tenemos un resumen de lo que fue la misa al patrón de los campesinos. Si el labrador ruegue por nosotros, no nada más hoy, sino todos los días que salgamos a trabajar el campo Digan te rogamos Señor Te rogamos Señor Pidamos a Dios que bendiga el trabajo de esta temporada que vamos a empezar o que ya comenzaron Oremos Te rogamos Señor Pidamos a Dios por medio de San Isidro que derrame bendiciones en todos los campesinos y en todas sus familias Oremos Te rogamos Señor Pidamos a Dios por medio de este santo patrón San Isidro que nos ayude a tener más fe y acercarnos, que no nos estorbe el trabajo para ser buenos cristianos Oremos Te rogamos Señor Padre bueno, escucha las oraciones de todos tus hijos que se han reunido en esta fiesta de San Isidro Concédele lo que ellos vienen a pedir Quedarán cometidos Te ofrecemos Señor Este pan y este vino Que en tu cuerpo y con sangre Quedarán cometidos Con el vino y el paz Con el vino y el paz Te ofrecemos el fruto de nuestros trabajos La ilusión de vivir El placer y el dolor La alegría y el llanto Te ofrecemos Señor Que en tu cuerpo y con sangre Quedarán cometidos Te ofrecemos Señor Que ofrecemos la vida que tú nos has dado La esperanza La esperanza, la fe y el amor Que nos hace sentirnos hermanos Oh San Dios, San Dios Señor de los ejércitos Que nos hace sentirnos Que nos hace sentirnos Que nos hace sentirnos Que nos hace sentirnos Y la tierra de tu gloria Tu eres de verdad Padre, fuente de toda santidad Por eso te pedimos Que santifiques estos dones En la visión de tu espíritu De manera que se conviertan para nosotros En el cuerpo y en la sangre de Jesucristo Nuestro Señor No le asusta la sed ni el calor Hay una viña que quiere cuidar Una viña que es todo su amor Oremos Señor que te has querido valer del agua En los sacramentos para la salvación del género humano Infunde tu bendición sobre esta agua Para que sea eficaz en ahuyentar todos los males Santifique esta agua para que por invocación de tu santo nombre Las casas y lugares donde ella fuere rociada Nos ayuden a encontrar con facilidad tu mano providente Y nos favorezca la presencia del Espíritu Santo A los que imploramos tu misericordia Te lo pedimos por tu Hijo Jesucristo Que vive y reina por los siglos de los siglos Bendición de las semillas Dígnate Señor bendecir estas semillas Que nosotros bendecimos en tu nombre Concede a tus campesinos Concede a tus campesinos Que estas semillas nazcan sin problemas Crezcan sin plagas Y den una abundante cosecha para bien de tus hijos Te lo pedimos con la oración de San Isidro Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos La bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo Baje sobre esta agua Y sobre estas semillas En el nombre del Padre Hijo y Espíritu Santo Amén ¡Gracias! 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 Y el día que tú naciste, nacieron todas las flores. Y en la fila del bautismo, cantaron los ruiseñores. Y a viento amaneciendo, y a la luz el día nos dio. Levantate de mañana, sin aquella madre. Y el día que tú naciste, nacieron todas las flores. Y el día que tú naciste, nacieron todas las flores. Y el día que tú naciste, nacieron todas las flores. Y el día que tú naciste, nacieron todas las flores. 100% de calidad en las impresiones. Contamos con todo lo que necesitas. Foto universal, calidad digital y tecnología a tu alcance. Visítanos, estamos en calle Villalonjín, esquina Independencia, en el centro de Purándiro. Cubrimos cualquier evento social en Purándiro y toda la región. Foto universal, calidad digital a tu alcance. Víctor Manuel, que está el candidato del primer tránsito de la presidencia municipal, estuvo allá en la colonia, en el suelo campo, aquí en la ciudad de Purándiro. Hoy estamos muy contentos, con mucha energía, que nos transmiten, que nos transmiten, ya vamos más de la mitad de la campaña. Y bueno, pues traemos la pila muy recargada. Y eso es gracias a ustedes. Quiero iniciar diciéndoles, amigos, que este equipo por Purándiro es un equipo que es el equipo por la paz. Es el equipo del respeto. Es muy importante recalcarlo, decirlo, porque nosotros no vamos a aprovechar un micrófono, no vamos a aprovechar un medio de comunicación para denostar, para hacer calumnias, para difamar. Porque eso, ya vieron lo que costó. Si se acuerdan hace tres años, cómo me calumniaron, me difamaron. Si se acuerdan o no. Y cuáles fueron los resultados. Ya lo vimos. No, nosotros jamás, jamás respondimos. Pero creo que también hay un punto. ¿Y qué venimos a decirles, amigos? Que si queremos nosotros ser sus representantes en la administración, ¿qué es lo que se ocupa? Ser alguien que busque la conciliación o la reconciliación. El respeto. Que busque la paz. La paz se genera con los hechos, no con las palabras. Y por eso nosotros hoy hacemos un llamado a que se conduzcan todos en el marco del respeto y que vayamos generando entre todos los habitantes la paz. Porque alguien quien aspire, vuelvo a repetir, a ser gobernante, a ser representante, pues tiene que unir a nuestro municipio, a las familias. Y no con las palabras, no con las calumnias, no con las denostaciones lo van a lograr. Entonces, pues, eso es lo primero, amigos. Eso es lo primero. Que este equipo por uruguayo es el equipo del respeto y es el equipo de la paz. Así nos, así nos, nos hemos conducido siempre a lo largo de nuestra vida. Y bueno, pues hoy parte de esos compromisos acaban de mencionar. Miren, miren, como digo el maestro, tengo la fortuna de conocernos prácticamente a todos. Somos vecinos de este lugar, a todos nos conocemos de mucho tiempo. Y bueno, aquí ustedes serán testigos. Antes de ser presidente, de ser su representante, les habrá igual. Cuando fuimos representante de la misma forma, y ahora efectivamente igual, nos seguimos conduciendo de la misma forma. Creo que eso es algo importante, como lo dijo el maestro. ¿Por qué razón? Porque realmente no tenemos una más cara. Realmente somos esencia. Es vocación de servicio lo que queremos. Y hoy es lo que queremos nosotros ofrecer a ustedes. Que este equipo por uruguayo sea un equipo que se caracterice por esa vocación de servicio, por la honestidad y por la capacidad para poder resolver problemas. ¿Verdad? Es muy importante, porque nosotros todos los latirenses, es lo que queremos, que se nos administre adecuadamente nuestro recurso. ¿Sí o no? Sí. Eso es algo muy importante. Pero también queremos que nos atiendan bien. Y eso es la vocación de los servidores públicos. Que hagan las cosas con amor, con cariño, con gusto. Pero otro tercer elemento es que podamos tener capacidad. ¿Por qué? Porque no solo es importante que administren bien, que nos atienda bien, sino que nos resuelvan los problemas y las necesidades. ¿Sí o no? No sé lo que queremos ofrecer a nosotros. Ser un gobierno cercano que los atienda con calidad, con calidez, pero que sobre todo, como bien lo acaba de decir el maestro, que les hable con la verdad. Que les hable con la verdad. Y eso, yo creo que ya lo demostramos. Y les estamos proponiendo ser ese gobierno cercano a la gente. ¿Sí? Ser ese gobierno cercano a la gente. Ese es el primer compromiso. Y otro más, también, el ir atendiendo sus necesidades. No fuimos indiferentes ante los problemas y necesidades que existen. Buscarnos una solución. En todos los aspectos, lamentablemente, hemos vivido un retroceso. En lo económico, en lo político y en lo social. Sabemos cómo está la casa. Y no vamos a ver si podemos, sino porque podemos vamos. Porque juntos con ustedes vamos a retomar la gobernabilidad. Porque juntos con ustedes vamos a retomar la calidad de servicios. Porque juntos con ustedes vamos a tomar los buenos resultados para que Pudangio otra vez protagonice y esté con buenas noticias y buenos resultados a nivel nacional. Sí lo podemos hacer. Ya decimos una ocasión, en un contexto muy parecido. Hoy nuevamente le vamos a dar rumbo a nuestro municipio. Pudangio nos necesita vivos. Muchísimas gracias. ¡Prima! ¡Gelitos la presidencia! Para esos momentos especiales, Almadí materializando ideas, te ofrecemos diseño gráfico, diseño de logotipos, volantes, menú de restaurantes, tarjetas de presentación, recetas médicas, invitaciones, pulseras para fiestas, lonas, vinil, playeras y gorras, regalos personalizados, recuerdos de purandio, recuerdos para eventos sociales. Aprovecha, mil tarjetas de presentación por tan solo 399 pesos, a color con una vista en barniz. Visítanos, materializando ideas, estamos en Avenida Guerrero 66B, a un lado de los autobuses TAP, aquí en Purandio. Recuerdos especiales para esos momentos inolvidables, solo en Almadí. Bien, así la campaña electoral de un índice novenario, el señor de la salud, ayer correspondió a taxis, a combis urbanos, dirigidos por el trino de los raros Flores, taxis taraces, tuvimos por la noche en la plaza, hubo la presencia de banda de música de allá del municipio de Villa Jiménez. ¡Gracias! 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 digitales. Imprimimos en cualquier tipo de memoria. 100% de calidad en las impresiones. Contamos con todo lo que necesitas. Foto universal, calidad digital y tecnología a tu alcance. Visítanos, estamos en calle Villalonjín, esquina independencia en el centro de Purándiro. Cubrimos cualquier evento social en Purándiro y toda la región. Foto universal, calidad digital a tu alcance. Viendo rápidamente, vemos en imágenes del día de hoy, hoy en la parroquia del Señor de la Salud, en el mediodía llegan las peregraciones de los ranchos. Bueno, hoy no hay peregraciones, nomás invita a la gente que llegue directamente a la misa. Vemos imágenes correspondió a la gente de la quemada y la quemadita está presente en la parroquia del Cristo milagroso, nuestro Señor de la Salud. En más de las otras informativas, continuando con las elecciones que están aquí en Canal 2, ayer domingo se contó con la presencia de Cristóbal Láez Solís, sí, te lo ha de conocer, viejo candidato ya de partidos políticos a diferentes cargos, estuvo en la presa principal, por fuerza por México, ahí estuvimos, primero volvemos a ver cómo habla el candidato al diputado federal, Ferreira, posiblemente Luis y Álvarez de Janamato, candidata a presidente municipal, y el último, Cristóbal Láez Solís, quien habló y les digo mucho sus verdades. Bueno, mi nombre es Agustín Ferreira Escudía, soy originario de Piceo, estoy participando aquí con el compañero y amigo, el licenciado Cristóbal Láez Solís, candidato a la literatura aquí del estado de Michoacán, por el partido en fuerza por México, que es una de las formas que hemos podido llegar a que nos escuche la gente, porque ya estamos cansados, ya estamos cansados de los compañeros, de los vendepatrias, que ha sucedido cada seis años, cada tres años, aquí en nuestro lindo Michoacán, en nuestro lindo municipio que es Turandiro, yo los invito a que este seis de junio voten por la planilla más importante que somos nosotros, el partido Fuerza por México, acompañan aquí al licenciado Cristóbal Láez, y yo desde la Cámara Federal impulsaré el desarrollo agroindustrial vinculado con el sector académico, empresarial y gubernamental, buscando dotar de créditos, capacitación y transferencias tecnológicas y canales logísticos de comercialización, para que nuestra tierra salga adelante con su agricultura, madería, comercio y turismo. Pues yo voy a ser un poco más corto en el mensaje porque el calor está bastante fuerte, les agradezco la participación mía y les invito a votar este seis de junio por el partido Fuerza por México, y viva Michoacán, viva Purandiro, y viva el licenciado Cristóbal Valeria Solís, un próximo gobernador de nuestro estado. Gracias. Y compañeros, muy buenas tardes, aquí estoy presente, soy Lucia Álvarez de Canamuán, Michoacán, municipio de Puyo Álvarez, aquí con mis compañeros, Cristóbal, el licenciado, a gobernador del estado, y los candidatos a diputado federal y local, y a darles un mensaje que yo quiero que participemos todos por un nuevo horizonte, un nuevo cambio, una nueva gente que nos escuche, que esté cerca de nosotros, que no los busquemos, que los busquemos y no estén, o nos digan sí, y les damos una solicitud, ni siquiera nos la reciben. Yo quiero estar ahí para trabajar en unión, conjunto con el gobernador y con nuestro gabinete de regidores, y darles este mensaje. Primeramente, les agradezco su presencia y atención, el día de hoy. Y hemos visto también cómo emergió, producto de aquellas luchas, un nuevo grupo político a través del partido de la revolución democrática que llegaron al poder en estos municipios de la región del Bajío, y que otros llegaron, unos de presidentes municipales, otros de diputados locales, otros de diputados federales, y hemos visto en qué se convirtió ese partido que nos costó a muchos, sangre, sudor y lágrimas, y cómo emergió aquí ese grupo que se empoderó para los intereses de grupo y personales, y como bien aquí se ha denunciado para enriquecerse igual o peor que los cacicatos piristas de años atrás, y que hoy han infiltrado y se han empoderado brincando del PRD al partido de Morena, pero que al final en la misma gata no más que revolcada, porque ellos lo que buscan es perpetuarse en el ejercicio del poder público municipal y distrital, electoral, local y federal. Bien, pues así la cuestión de la política estos días que se acercan a las elecciones del próximo 6 de junio, coberturas especiales de Canal 2, que sumo la voz imagen, las elecciones están aquí en Canal 2. De ser pendiente, coberturas especiales en el plenario, al señor de la salud. Lunes, inicio de la semana, hola y señores, gracias a un equipo de Canal 2, gracias a la gente que nos sigue en Radio La País, a la dirección general de Canal 2, el señor González García, tras el cámaras José García, su ciudadano amigo Roberto Ruiz, gracias, pues si me recuerdo, lo más importante, pase lo que pase, pásala bien.